Muy importante esta reunión con la Mesa de Víctimas de la Ciudad de Pasto. Pudimos compartir, escucharlos, contarles lo que la Alcaldía viene haciendo por las víctimas y lo más importante, existen unos compromisos y más que todo la voluntad de trabajar de ellos de la mano. Hacerle como ese seguimiento a todo ese tema de pacto. El señor Alcaldía y su gabinete, su equipo de gobierno pudieron darnos detalles sobre los avances que se han dado en la implementación de acciones o en la ejecución de acciones que permitan avanzar sobre la política pública de víctimas. Esperamos que esta no sea la primera ni la única vez que nos reunamos con el señor Alcalde para poder tener esa interlocución que nos permita a nosotros conocer sobre la política pública de víctimas en el municipio de Pasto. Se van a generar más espacios, el objetivo es que nosotros a través de la Secretaría Técnica como Personería sigamos apoyando a la Mesa, generar más espacios, comités técnicos ya más especializados con diferentes secretarías o establecimientos públicos de la Alcaldía y ser garantes de que los compromisos se cumplan y que las respuestas o que las dudas que tengan los integrantes de la Mesa sean respondidos por la Administración Municipal. ¡Gracias!